Aé, aé, aé la chambelona, aé, aé, aé la chambelona, que rica está la rumba, que rica la rumbona, aé, 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 aé la chambelona, aé, 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 aé la chambelona, me gusta la gente buena, la gente de esta galora, aé, aé, aé la chambelona, aé, aé, aé la chambelona, que viva esta rumba, que viva la rumbona, aé, 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 aé la chambelona, aé, aé, aé la chambelona, aé, 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 aé la chambelona, aé, 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 aé. ¡Ay, qué bien me lo paso con ustedes, hija! Cada vez que vengo, hija, vengo en invierno y me voy en verano. Estuve hace poco en un pueblo Ahora que mencioné lo del verano Hay una playa esta que tú sabes que hoy en día Antes era un descaro, ahora es tople Y había, porque es verdad que Canarias es puro sol Y había un cartel antes de llegar a la playa que decía Para ver sol, Canarias Para verano, sus playas Agüita Qué manera se te hizo la boca Aquí ya no hay nada que ver pero te lo ofrezco con orgullo Si me dices buena mujer te digo todo lo que tengo es tuyo Oiga, oiga que yo sé rimar Yo soy una mujer que me encanta el punto cubano, de verdad Si yo tuviera músico del punto cubano hoy Yo cantaba algún punto cubano Ay mira voy para allá Voy a disparar una bengala Fuerte y con mucho orgullo Y en el programa de la gala te digo todo lo que tengo es tuyo Hoy la piel se me eriza Y lo canto con esmero Pa' Jaime, la trabadero Y pa' este público de la risa Ay, 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 ay Ay, bueno Bueno, 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 bueno Hoy que mi voz se trina Y se pone el público ardiente Pido un aplauso para los presentes Y otro para la bailarina Ay, 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 ay Ay, ay, ay De verdad, yo soy una mujer que me ha gustado Cantar por tu cubano, de verdad Ay, hija Muchacha, cuando yo llegué, yo llegué por Tenerife Porque soy muy religiosa, entré por los cristianos ¿Te creen que es mentira? Oiga Pues nada, yo llegué de Cuba hace 10 años Después pusieron allá Tropicana, en Tenerife Pusieron la bodeguita en medio aquí en Gran Canaria Y yo dije, caramba Esto se está poniendo bueno Y a eso le canté también Ay, como que no Tengo en Tenerife mi Tropicana Y aquí tengo mi bodeguita Y se pregunta esta cubana ¿Qué está pasando en mis litas? Venimos por falta de guita Reclamamos tierra en el catastro Nos ves vendiendo en el rastro Y yo no me asombraría Si me encuentro en extranjería Haciendo cola Fidel Castro ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! He cantado porque soy una mujer que me gusta cantar Claro, en el amor no he tenido la suerte Yo un día en un programa aquí a Bleden Me había casado en Cuba Y yo me acuerdo aquella noche de boda Después de dos o tres discusiones Cuando le dije a Manolo Que es como él se llamaba Le dije, Manolo Manolo Ah, eres tú, Manolo No, pero no era aquel Manolo Porque yo le dije, Manolo, tú sabes que tengo que confesarte algo Me dijo, dime, Lilifo Digo, yo soy daltónica Y me dijo, no te preocupes, yo soy negro Fíjate qué cosa, qué cosa Nada, soy una mujer de suerte Andando por la vida me he encontrado cada cosa Por eso, no dejen de andar Hay que andar Los caminos, como decía el gran Machado ¿Te acuerdas de ese Machado? Un poeta español que Joan Manuel Serral echó uno ánimo Si no, nadie lo conoce A decir a mí, que me encantan los poetas Me encanta hasta el poeta ese que dijo Dale más gasolina Coges más gasolina Dale más gasolina Coges más gasolina Porque tengo pobertura Porque tengo dos llamadas Ay, ¿viste? Ay, ¿viste cómo estoy? Soy la hueá de reggaetón Ay, ay, y mira, te voy a decir Me encanta la playa también Me encanta, hermano Las cosas que no cuestan Como decía Benedetti, carajo Ay Y andando yo por una playa canaria Me acuerdo, me encontré una lata De Coca-Cola Así la empiezo a La empiezo a frotar A ver si se podía beber todavía Y le hago así Y sale el genio Digo, ojalá de nuevo Digo, oye, ¿y tú qué haces aquí? ¿Tú no tenías una lámpara? Dice el genio Sí, pero con esto de la desaceleración económica La cosa está mala Digo, ¿y todavía concedes tres deseos? Dice, uno El euro está muy jodido Uno solo Digo, bueno Ya ven, ¿y está trabajando hoy? Dice, sí Digo, ¿y tú no me podrás dar una casa? Dice, ah, sí Te voy a dar una casa Y voy a estar yo viviendo En una lata de Coca-Cola Digo, ah Se pide más otro deseo Dale, otro deseo Digo, mira, yo tengo una hermana mía Que murió hace cuatro años en Cuba Y yo no la he visto Si tú me la revivieras Yo pudiera verla Me dijo Aladino No Esos son problemas Del maestro Jesús Que es el que puede revivir Cualquier alma Cualquier ser Pídeme otra cosa Digo, ahora que le pido yo a este hombre Ay, pero a mí me encanta el fútbol Yo dije, mira Me encanta el equipo de Tenerife Y el equipo de Las Palmas Los dos equipos ¿Por qué tú no me pasas El equipo de Tenerife Y el equipo de Las Palmas A primera división? Y me dijo Aladino Vamos a hablar a ver De qué murió tu hermana Vamos a ver Pero bueno, Aladino no me dio aquello Pero me dio este público Que me quiere, de verdad Por eso muchas gracias Que Dios le bendiga Hasta pronto, familia Me gusta la rumbita Me gusta la rumbona Ae, ae, ae la chamellona Ae, ae, ae la chamellona Ae, ae, a la chamellona